La confianza sigue siendo la misma, el grupo está claro en lo que tiene que hacer. La diferencia es que a veces se da un resultado bueno o se da un resultado malo, las circunstancias cambian porque los rivales son diferentes y hay que entender la forma de jugar a los rivales para poderles ganar. Hay veces que les gusta una forma de jugar y hay veces que no, y eso no quiere decir que no hayas jugado de acuerdo a como quieres para ganar el partido. Mira, todas las versiones son buenas y hacer comparaciones entre unas y otras es lo más odioso que hay porque no existe una referencia donde puedas equiparar. Lo que hay es que hay un Panamá bueno, con buenos jugadores, bien dirigido, complicado y que por supuesto que la euforia que hay en Panamá también hemos visto en otros países contra otras selecciones. Es algo normal donde el grupo se adapta a esas circunstancias. Entonces, siempre vamos a esperar al mejor rival y en este caso al mejor Panamá y nos tenemos que preparar para ganarles. El ánimo siempre ha sido el mismo desde el primer día que fueron convocados en la selección nacional. Siempre han venido con un extraordinario ánimo, una extraordinaria actitud. Que los resultados o el partido sea diferente y los rivales, bueno, eso es normal. Es normal, nunca va a coincidir un partido con otro. El objetivo principal siempre ha sido calificar al Mundial. El equipo siempre ha enfrentado todos los partidos de la misma forma, buscando ganarlos. Entonces, la cuestión es que a veces se puede, a veces no, a veces fallas en algo, a veces te superan. Pero la actitud en todas las circunstancias, en todos los partidos sigue siendo la misma. De buscar siempre tener el mejor rendimiento, de buscar siempre ganar los partidos. Las circunstancias cambian en cada partido y eso naturalmente que también puede cambiar en el resultado. Gracias.